El mundo de la los media es muy especial, ya lo mencioné antes en un video pero por lo general cuando uno habla de un material perdido y del cual se asegura que probablemente nunca existió, aparentemente alguien se lo toma como un desafío y de la noche a la mañana libera en internet un clip o una captura que demuestre lo contrario, en el mejor de los casos se libera el material completo, le paso a la zona cero, le paso a Calion y me paso a mi y le pasa a muchos usuarios día a día, no obstante no siempre se cumple esta norma, hay temas que no escapan de la conjetura que al no tener una prueba de su existencia no pasan de un simple rumor como lo fue el caso del doblaje latino de Urusei Yatsura, del cual aprovecho en mencionarles que tengo muchas dudas sobre su existencia, para que luego no venga una persona al azar a faltarme respeto o faltarles el respeto a ustedes, el tema del día de hoy es similar ya que aborda un asunto complicado de explicar para un latinoamericano ajeno al país donde proviene este material y peor aún toca fibras en las personas que compartan la nacionalidad del susodicho, hoy hablaremos del polémico clip que involucra a un periodista mexicano, un suceso atroz para la sociedad mexicana y muchos mitos detrás de esto, sin más comencemos. Nos remontamos al año 1968 en México, un país al cual no hace falta presentar ya que todos lo conocemos, no obstante lo que desconocemos es el contexto de este país en el 68 ya que por aquel entonces se vivía un conflicto social ocasionado por las viejas confiables de la región, pésimo gobierno y la lucha por mejoras sociales, no obstante al gobierno de aquel entonces presidido por el señor Gustavo Díaz Ordaz le preocupaba más el desarrollo de los juegos olímpicos de aquel entonces y como todo buen gobierno latinoamericano cuando ocurre un evento ha sido importante mientras la gente busca subsistir a las precarias condiciones de vida nunca falta la necesidad de controlar a los medios para desprestigiar la lucha del pueblo asegurando que son gente que no quiere ver el progreso del país albergando este tipo de eventos, ya saben latinoamérica en estado puro, esto solo genera que la lucha social se ponga cada vez más tensa hasta que llega una fecha clave, el 2 de octubre de ese año el gobierno de Díaz Ordaz desplegó a todo el ejército mexicano para tener conversaciones armadas pero muy pacíficas guiño guiño con varios estudiantes que casualmente ese día decidieron marchar en contra del gobierno, las conversaciones fueron tan pacíficas que no hacía falta grabarlas por medios locales, a esta conversación sumamente pacífica se le llamó la masacre de Tlatelolco cosa que al gobierno de aquel entonces le pareció exagerado ya que solo eran conversaciones pacíficas con arma en mano, nada más, la cosa es que estas conversaciones se cobraron la vida de muchísimos estudiantes, al día de hoy se desconoce el número exacto, si a ello le sumamos también que muchos estudiantes fueron reportados como desaparecidos la cosa solo empeora, me encantaría mostrarles clips sobre lo que se vivió ese día, lamentablemente no por nada mencioné lo de las grabaciones, se comenta que el gobierno de ese entonces censuró todo tipo de grabación realizada aquel trágico día, luego de esta fecha las cosas solo se pondrían peor para la sociedad mexicana, pero me temo que este es nuestro límite, eso se lo dejaría a canales más especializados, lo que nos interesa ahora es el material que al día de hoy genera duda en México y el resto de Latinoamérica, existe una leyenda urbana sobre un particular evento ocurrido en la televisión mexicana durante el desarrollo de este evento y es que la leyenda dice que finalizada la masacre un periodista conocido en México como Jacobo Sabludowsky se presentaría a uno de sus noticieros, sonreiría a la cámara y diría la siguiente frase, hoy fue un día soleado, frase que herviría la sangre de toda la sociedad mexicana al mostrar la firaldad con la que los medios minimizaban el suceso, tan sencillo como eso en México se ha generado un debate sobre si Sabludowsky realmente dijo la frase, para empezar porque gracias a la censura de ese gobierno poco y nada se conservó de los reportajes hechos antes, durante y después de la masacre de Tlatelolco, se sabe que el gobierno de Díaz Ordaz exigía una revisión de los reportajes que abordaban o intentaban abordar el tema del 2 de octubre, incluso hay quienes aseguran que el incendio de la Cineteca Nacional de México fue ocasionado con la finalidad de quemar todo rastro de la masacre contra los estudiantes por parte de las fuerzas armadas, posiblemente el clip de Sabludowsky se haya perdido en ese incendio, aunque francamente esto es una opinión mía y muy gratuita si me lo permiten mencionar. Por otro lado, las versiones que las personas han brindado sobre el dicho varían o se contradicen, por ejemplo que Sabludowsky dijera la frase en su noticiero de las 6 y 45 de la tarde, cuando la masacre se realizaba a las 6 en punto, que Sabludowsky dijera la frase en la radio ya que aparentemente su figura no apareció en televisión hasta la década de los 70, que el reportero dijera la frase en otros eventos igual de tensos en México durante la década siguiente y que se trate de mera paranoia colectiva, que la frase lo dijera uno de sus compañeros pero sea él a quien se le atribuya por ser una figura popular en México por aquel entonces, entre otras cosas. No obstante, son dos los elementos que le dan cierta esperanza a los mexicanos que siguen insistiendo con el tema, que Sabludowsky no haya negado decir la frase hasta el fin de sus días, aunque como ustedes pueden adivinar, tampoco es que lo haya confirmado del todo. Y una anécdota que él contó sobre que el 3 de octubre recibió una llamada de Díaz Ordaz para reprocharle el uso de una corbata negra creyendo que se trataba de un mensaje en contra de la represión militar, cosa que Sabludowsky negó asegurando que esa corbata siempre la usaba y que no significaba nada en lo absoluto. Eso deja muchas ideas al aire como que probablemente sí pudo decir la frase, pero para cuidar la imagen del periodista era mejor eliminarla o exigirle a la cadena televisiva que nos difunda el material. Al día de hoy no salió un solo clip que confirme o desmienta este suceso. Mientras buscaba fuentes para enriquecerme del tema, me topé con un clip donde supuestamente Sabludowsky decía la frase, pero de acuerdo a los comentarios, este clip es falso, aunque lo que me importa ahora es conocer tu opinión. ¿Crees que Sabludowsky dijo la frase o se trata de una simple leyenda urbana? Déjame un comentario al respecto, asimismo soy consciente que me faltaron más temas sobre la represión del 2 de octubre y sus consecuencias. Lamento si no pude abordarlas ni mucho menos narrarlas como se debe, pero cierta plataforma se pone exquisita si uso palabras menos metafóricas. A lo sumo me deja pronunciar el nombre del evento como tal, pero nada más. Si son docentes o expertos del tema, no duden en comentarlo, ya que realmente le hace un favor a este canal y más que nada a su servidor. Sin otro particular, muchas gracias por ver el video, en verdad lo aprecio y conmigo será, hasta la próxima. ¡Gracias!